Iniciamos con noticias principales, presentado por abogados con experiencia accidentes. No hay problema, llama al 702-999-0000. Aunque Davis no es acusado de disparar al ícono del hip-hop Tupac Shakur, los fiscales alegan que él era el comandante a cargo y responsable de formular un plan para llevar a cabo el disparo. Cualquier caso que tiene 27 años a veces presenta algunos desafíos, pero estamos muy confiados de que el sistema de justicia penal funcionará en este caso, declaró el fiscal Steve Wilson al culminar la comparecencia de Davis en la corte ayer. Davis fue acusado de asesinato con arma mortal con la intención de promocionar, fomentar o ayudar a una banda criminal. El juez de distrito ordenó a Davis de regreso a la corte el 19 de octubre, ya que le comunicó al juez que contrató a un abogado de California que esta vez no pudo estar en Las Vegas. Un vehículo de construcción grande fue robado a plena luz del día cerca de la cuadra 3600 de West Anser Road. El vehículo estaba equipado con GPS, lo que fue destruido por el sujeto de la foto, visto conduciendo un SUV plateado, posiblemente un Chevrolet Suburban. Los detectives continúan buscando en el área videovigilancia adicional y solicitan información que dé con el sospechoso del robo. Residentes de Windsor Park en North Las Vegas se manifestaron por la continua falta de respuesta en relación a los fondos que fueron otorgados para que sean reubicados a otras viviendas, porque el barrio está ubicado sobre un acuífero que con el pasar de los años partes del terreno se está hundiendo. Me dijeron a North Las Vegas que platicaron hoy y no le han dicho dónde mandar el dinero a North Las Vegas al estado. El que se está quejando es la senadora Neal, que dice que North Las Vegas está esperando a mandarles el dinero, pero North Las Vegas dice que no es el asunto. Son 90 los propietarios de viviendas en la comunidad de Windsor Park que deberán ser reubicados. A partir del 1 de octubre entró en vigor nuevos requisitos contractuales para proyectos de mejoras residenciales. Los dueños de casas unifamiliares deben pagar no más de mil dólares o el 10% del precio total del contrato, lo que sea menor. Un pago inicial solo puede exceder este monto si el contratista deposita una fianza de protección al consumidor ante la Junta Estatal por un monto de 100 mil dólares. El problema es que muchas veces no siguen las indicaciones del contrato y piden el depósito y en cuanto reciben el depósito ya no hay nada más de seguimiento para el contrato. Los que no sigan la nueva ley podrían perder la licencia de negocio. Para información o para entablar una queja, llama al 702-486-1100.